Música El hijo de quien les voy a hablar Y la pobre que lo amaba con locura Siguió sus huellas y jamás lo pudo hallar Sigue el vicio delante y peregrino Dejo la madre sumida en el dolor Y ya del todo convertido en asesino Para el mundo su figura era un terror Música A su hijo tan querido lo encontró Y en el pueblo se oyó la voz de alarma Que llegaba un bandido aterrador Recorrió el pueblecito haciendo estragos Ni a los niños respetaba que privó Y una tarde cuando las hojas caían En la puerta de una choza se paró Música El bandido sin compasión a una viejita Un cigarro encendido le pidió Y ella la hace lo temblando de las manos La figura de su hijo conoció Para darle las gracias al bandido Un puñal a la piedra iba a clavar Hijo mío, hijo mío, hijo mío, grita bella No me mates, soy tu madre, ten piedad Horrorizado el bandido al ver la madre Volvió el arma y en su pecho la clavó Y la pobre se postraba ante una imagen Y exclamaba Perdónalo Señor No me mates, no me mate